¿A dónde? ¿A dónde? Estoy grabando Estoy jugando Espérate un poquito Solo 3 minutos No te muevas Te lo lié a una pie Que venga de igual Adole Yorina es tu única hija Te juro está preocupada Por la mierda Con los Estados Unidos Y no es tan bien Es la menor de mi familia Mi otra hermana Y yo Es que vivo De la pobreza Y no es mi lujo No te muevas No te muevas Te muevas ¡Gracias!